Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento conocido como Base-Tec, cuyo nombre genérico es Enalepril. Como siempre, esta discusión es con fines educativos, y si tiene alguna inquietud o pregunta relacionada con la salud, es esencial consultar a un profesional médico. Descripción. Base-Tec, o Enalepril, es una tableta oral que pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Se utiliza principalmente solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la hipertensión en adultos y niños que tienen al menos un mes de edad. Además, Base-Tec se emplea para prevenir y tratar la insuficiencia cardíaca congestiva en adultos. El medicamento funciona reduciendo ciertas sustancias químicas que constriñen los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya más suavemente y permitiendo que el corazón bombee sangre de manera más eficiente. Advertencias. Es crucial no usar Base-Tec si está embarazada. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, deje de usarlo de inmediato e informe a su médico. Algunos medicamentos no deben tomarse junto con Base-Tec. Si tiene diabetes, evite usar Enalepril con cualquier medicamento que contenga alisquiren, como Tecturna o Tecamdo. Si alguna vez ha experimentado angioedema, no tome Base-Tec. Además, evite tomar Base-Tec 36 horas antes o después de consumir cualquier medicamento que contenga Sacubatril, como Entresto. El Enalepril puede influir en su corazón o en sus niveles de electrolitos, así que esté atento a síntomas como dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares o tensión muscular. Antes de tomar este medicamento. Asegúrese de no ser alérgico al Enalepril o a cualquier otro inhibidor de la ACE antes de tomar Base-Tec. No use Base-Tec si tiene un historial de reacciones alérgicas graves o angioedema. Informe a su médico si ha tenido Enfermedad cardíaca o ataque cardíaco reciente Presión arterial baja Dolor de estómago Bajo conteo de glóbulos blancos Diabetes Enfermedad renal o si está en diálisis Enfermedad del hígado Si está siguiendo una dieta baja en sal Si queda embarazada mientras toma este medicamento, deje de usarlo e informe a su médico de inmediato. También se aconseja no amamantar mientras toma Base-Tec. Dosis Siempre siga las instrucciones de su médico al tomar Base-Tec. La dosis habitual para adultos con hipertensión comienza con 5 mg por vía oral una vez al día y se puede ajustar según la respuesta. Para la insuficiencia cardíaca congestiva, la dosis inicial es de 2.5 mg por vía oral una vez al día. Para la disfunción ventricular izquierda, la dosis inicial es de 2.5 mg por vía oral dos veces al día. La dosis exacta dependerá de la condición y respuesta del individuo al medicamento. Efectos secundarios Como todos los medicamentos, Base-Tec puede causar efectos secundarios. Algunos efectos secundarios comunes incluyen tos, diarrea, dolor en el pecho, mareos, dolor de cabeza, náuseas y baja presión arterial. Los efectos secundarios más graves pueden incluir sensación de mareo, alto nivel de potasio en la sangre, bajo conteo de glóbulos blancos, problemas renales y problemas hepáticos. Si experimenta algún síntoma o efecto secundario inusual, es esencial consultar a su médico de inmediato. Interacciones Base-Tec puede interactuar con otros medicamentos Es vital informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente. Notablemente, evite usar suplementos de potasio o sustitutos de sal a menos que su médico se lo indique. Evitar Mientras toma Base-Tec, levántese lentamente de una posición sentada o acostada para evitar mareos. Evite sobrecalentarse o deshidratarse, especialmente durante el ejercicio o en clima cálido. Siempre siga las recomendaciones de su médico sobre la ingesta de líquidos. Preguntas frecuentes Una pregunta común es si los inhibidores de la ACE como Base-Tec empeoran el COVID-19. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre Eso concluye nuestra visión general de Base-Tec. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos.